Hay quemaduras de pólvora en la cabeza. Le dispararon a quemarropa. O del 38, te lo diré cuando tenga la bala. Las otras dos son del 45. No eran mortales. Había un casquillo más en sus pantalones. Llevaba muerto 5 o 6 horas cuando le alcanzó. Los muertos no sangran. Quiero que veáis algo. Si quieres, puedo salvar el tatuaje.